Música Regresando, estimados amigos de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales, nos quedamos en la parte importante con estos ilustres invitados, a los cuales les agradezco su atención y su soporte y sus comentarios. Vamos a regresar con este interesante tema de todo el trabajo que hace y cómo lo empiezan a difundir. Doctor. Doctor. Sí, muchas gracias. Este es un tema para mí vital en la conservación del patrimonio, porque como se dice por ahí, lo que no se valora no se quiere, lo que no se conoce. El ICOMOS Internacional tiene una página web, lo pueden ver en las redes sociales, toda labor que a nivel internacional hace, y el ICOMOS Mexicano tiene otra. Y en general, la mayoría de los países, bueno, todos los países miembros del ICOMOS, tienen su página web, cada uno con información muy interesante, para que todos ustedes puedan acceder a esa información. Igualmente, los comités internacionales cuentan con su página web. Pero yo quería andar un poco en esto, porque yo como, no me diría experto, pero como un trabajador en la interpretación del patrimonio, llegué a ese punto, porque hace muchos años se hablaba solo del patrimonio natural, de los parques nacionales, de la educación ambiental. Después, en este proceso de desarrollo de la comprensión global del patrimonio, caímos en cuenta del patrimonio cultural, y aquello que fue educación ambiental, ahora es una educación, digamos, completa, mucho más compleja, ¿no? Y entonces, de educación formal y educación no formal, que tiene que ver con los poderes locales, y con las ciudades en sí, cómo educan a su ciudadanía, en primer lugar, los programas educativos, después a nivel de países. Todo esto, fíjense qué complejo es ahora, para entonces exponerle al público, a los visitantes, a las comunidades, al territorio completo, de lo que estamos hablando del patrimonio, ¿no? Entonces es interesante que comprendan esta parte. Y en la parte que yo, mi otra parte que me gusta mucho, porque lo veo como un puntal de desarrollo en la conservación del patrimonio, que es el turismo, pues fíjense, si no hubiera promoción y difusión del destino que es Guanajuato, el mundo entero no lo conocería, pero ¿cómo lo promovemos y cómo lo difundimos? Con responsabilidad, ¿no? O sea, ahí tiene que estar en manos de profesionales. La Organización Mundial del Turismo tiene mucho en cuenta esto, y cada año, por ejemplo, tiene un lema en su Día Mundial del Turismo. El año pasado, el turismo y la accesibilidad universal. Todos tenemos que tener acceso al turismo, a los destinos patrimoniales, es decir, al patrimonio. Y este año es el turismo sustentable, es el año del turismo sustentable. Ya entonces tenemos comprensión que el desarrollo tiene que ser global, sustentable, y que todos tenemos que ganar, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la riqueza espiritual de los pueblos. Y esto se logra a través de la comprensión de la identidad local y para crear sentido de pertenencia. Entonces, es toda una labor de comunicación, donde la interpretación del patrimonio es solo una parte, pero desde los medios locales y nacionales, periodísticos, hasta los más científicos, tienen que tener en vista esta necesidad de la información. Bueno, pues qué interesantísimo. Hay que también considerar, con todo gusto, si en algo podemos apoyar y aportar, el programa Legados y Tesoros de Guanajuato estará a sus órdenes. Para eso está hecho. Vamos a cambiar un poco el tenor aquí. Me gustaría que nos comentara Silvia, o sea, de las intervenciones en cuanto a su especialidad. O sea, aquí en Guanajuato y en otros lugares, qué experiencias hay, ¿qué nos puedes platicar de eso? Sí, adelante. Mi experiencia, mi enfoque como maestro de restauración, como restaurador de sitios y monumentos, es conservar los materiales, es conservar la sustancia, la parte física. Y en eso sí ha habido experiencias muy interesantes. Tengo experiencia en conservación de materiales pétreos, en conservación también de metales. Y bueno, mi experiencia laboral me ha permitido trabajar con monumentos tan interesantes, tan importantes como el Pípila, restauración de las fuentes de la ciudad, metálicas, el Baratillo, la fuente del Jardín de Embajadoras. Hay experiencias muy enriquecedoras en el, puedo decir, he estado también en el Teatro Juárez, he tenido la oportunidad de trabajar, de supervisar algunos trabajos hace unos años en el Teatro Juárez. Sí, muy interesante. Y bueno, desde el punto de vista de la conservación del material, ahora, como parte de ICOMOS, es importante también señalar que como grupo, como delegación del Estado de Guanajuato, se ha apoyado al municipio de Guanajuato principalmente, en la revisión de algunos proyectos, de algunos trabajos, en específico, podemos hablar del Panteón de Santa Paula, donde actualmente se están llevando trabajos de, se llevan a cabo trabajos de restauración, de la barda perimetral, de un costado, una porción de la barda perimetral, que presentaba ciertos problemas, ahí como grupo, como equipo de trabajo, bueno, y se hizo una revisión del proyecto, y algunas recomendaciones, algunas sugerencias, emitimos nuestra opinión al municipio respecto al proyecto, ya, bueno, ellos ya lo están ejecutando, de acuerdo a lo que marcaba el proyecto, y algunas de nuestras recomendaciones, pero sí es importante señalar que como este grupo, como ICOMOS Guanajuato, estamos para eso, para apoyar a la ciudadanía, tanto iniciativa privada, como a los sectores de gobierno, estamos para eso, nuestra experiencia, que sirva para eso, para orientar, para apoyar, para asesorar, en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestra experiencia. Sí, aquí si me permiten hacer también una acotación, me parece que considerar la ciudad de Guanajuato como patrimonio, hay que verlo para todos lados, me refiero a esto, al norte, al sur, al cielo, al infierno, para todos lados, es obvio que si en Guanajuato hacemos algo, movemos alguna, escarbamos, seguramente vamos a encontrar alguna evidencia o vestigio de algo, entonces tenemos que tener esa precaución y ese cuidado, me parece interesantísima esta parte también. Sí, bueno, mucho que hacer y muchas actividades, y piedra y metal y todo esto en Guanajuato, bueno, eso nos sobra, no hay actividad para realizar, es, 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 muchísima, no hay que, hay que, hay que entenderlo así, porque bueno, Guanajuato está como la mayoría de las ciudades, o sea, llenas de todos estos materiales, y la importancia de la conservación de esos materiales. Y volviendo a esta parte que comentaba el arquitecto, este, de que sale uno de su, de su privacidad y se va a un espacio público, la parte que corresponde a mi estimado arquitecto Arcos, es esta parte de ver las plazas, de ver las áreas donde la ciudadanía podemos gozar, disfrutar cuando menos, este, momentos, este, agradables, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esta parte, mi estimado? Bueno, efectivamente, es una parte que, a mí como arquitecto siempre me, me, me llamó la atención por el hecho de vivir en una ciudad tan compleja y tan complicada como, como es Guanajuato, en cuanto a sus relaciones interpersonales, hablamos ya de turismo, de la ciudadanía, de orígenes, y las plazas principales de la ciudad, son vestigios, son, eh, documentos, por decirlo así, porque se pueden leer, de, cómo ha evolucionado la ciudad, cómo han evolucionado las relaciones entre los diferentes personajes, los diferentes actores de nuestra sociedad, por eso fue que de alguna forma me interesó tanto a nivel maestría, hacer estudio de plazas, lo continué a nivel doctorado ya como parte de ICOMOS, y bueno, esa sería nuestra aportación personal, el hecho de poder analizar el comportamiento, asesorar en cuanto a algún proyecto, o algún tipo de intervención que se requiera hacer en parques y jardines, en plazas públicas, lo que le llamamos lugares, espacios donde la gente convive, donde la gente converge, y, y es ahí donde, donde, podemos apreciar en realidad cómo está evolucionando la ciudad, cómo se identifica el ciudadano con la ciudad, cómo se identifica el visitante con la ciudad, tiene mucho que ver con la difusión, si nosotros le damos a un visitante una idea distinta de un espacio a lo que es, entonces vamos a tener un choque de interpretaciones, y es muy importante también entonces estudiarlo, saber de dónde viene una plaza, o de dónde viene un espacio, por qué se generó así, por qué tiene esa forma, por qué tiene esa configuración, por qué tiene o no tiene árboles incluso, todo ese tipo de relación entre espacio y lugar, poblador, visitante, es, creo, considero yo que es una, es muy importante, muy básico en el entendimiento de la ciudad patrimonio. Claro. Sí. Aquí nos queda, perdón, aquí nos queda una gran lección ahorita que está comentando, esta parte es bien importante, el turismo, o cuando hacemos turismo o pensamos en turismo, debemos de informar de estas características, para que el turista sepa qué va a encontrar y qué va a respetar, porque esta confusión es verdad, no tenemos playas, no tenemos piscinas, no tenemos, es otro mundo, Guanajuato es otra ciudad, con características únicas, que habrá que mostrarle al turista, qué es lo que va a encontrar, me parece de suma importancia este tema, también, mi estimado Ángel. Sí, es que los espacios públicos son, son la vida, la vida, la vida de la ciudad, sí, de la ciudadanía, cómo se conformaron y cómo se dieron, pues no sabemos, pero sí es importante lo que mencionas, o sea, que la gente entienda un poquito más, hablando del turismo, sí, entienda un poquito más a qué viene Guanajuato, porque normalmente, así como comentábamos en el programa pasado, que un amigo nos dijo, que Guanajuato era la única ciudad, que conocía, que cuando llovía se ensuciaba, se ensuciaba, por los arrastres que tiene, de los cerros, y estaba muy sorprendido, una persona del extranjero, también es verdad, que algunas veces, no te saben explicar, o definir la ciudad de Guanajuato, también algún amigo mío, extranjero él, cuando recorrimos Guanajuato, por el centro, y luego llegamos al Pípila, para verlo a nivel general, me dijo, es que Ángel, Guanajuato es una ciudad, que tiene un no sé qué, que le sale de no sé dónde, o sea, no la pueden explicar, son maneras de definir, una ciudad tan compleja, en su estructura, y tan compleja en su vida, pero que sin embargo, los que vivimos aquí, o sea, adoramos vivir aquí en Guanajuato, no nos queremos mover, aunque sea, esa ciudad, que tiene ese no sé qué, que le sale de no sé dónde, tenemos los habitantes, de aquí de Guanajuato, decimos que, que bueno, o sea, hay que pagar un precio alto, por vivir en la ciudad de Guanajuato, con todas estas situaciones, pero es una ciudad, que fortalece, o sea, que revitaliza, todos los días, y salir, de la casa, a la ciudad, y disfrutarla, pues es, yo creo que, no le podemos pedir, otra cosa a la vida, que situaciones como estas, comentarios finales, sí, comentarios finales, ya saben ustedes, que a veces el tiempo en televisión, se hace chiquitito, más cuando es tan interesante, como ahorita doctor, no quisiera dejar, es un tema que es importante, con quien nos vinculamos, el ICOMOS, o sea, dónde es que estamos presentes, con nosotros mismos, o dónde, es correcto, nosotros en ICOMOS, formamos parte del comité, de asesores del INE, acá en el estado, o sea, el ICOMOS, tiene representación, ahí, formamos parte también, de Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, o sea, formamos parte de ellos, y, hemos formado, formamos parte también, de una serie, de asociaciones, en la defensa, de la sierra, en la defensa, del, en este tema, que hubo de la bufa, o sea, hemos estado vinculados, estamos vinculados, no estamos así, solos, ni sueltos, y también, a propósito de eso, los invito también, que en el ICOMOS, no solamente son, miembros individuales, también hay miembros, institucionales, o sea, invitamos en este sentido, a todas las asociaciones, que promueven, defender el patrimonio, que se asocien al ICOMOS, hay miembros, también, institucionales, no, no solamente, personas, y personas, que están involucradas, en investigación, también las asociaciones, entonces, aprovecho esta oportunidad, para invitarlos, a que, soliciten su membresía, para, formar parte del ICOMOS. No hombre, que bárbaro, interesantísimo, pues ya saben ustedes, amigos, nuestro programa, Legados y Tesoros, Patrimoniales de Guanajuato, la, la idea básica, es, tratar todos estos temas, que son de importancia, para ir comprendiéndonos, poco a poco, ir avanzando en esto, y a mí me parece, de suma importancia, lograrlo. Llegamos al final, de nuestro programa, con un gran sabor de boca, de tener estos invitados, notables, y agradecidos, como, parte de esta, producción, de que nos hayan acompañado. Esperemos que no sea, la única ocasión, esperemos formar parte de esto, e intensificar nuestro trabajo, y estamos, para luchar, en ambas partes. Estimados amigos, llegamos al final, de nuestro programa, Legados y Tesoros, Patrimoniales de Guanajuato. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!